Estamos ofreciendo uno de los proyectos de los megaproyectos Huertas de Cajicá, es un proyecto que está en el kilómetro 3 Variantes y Paquirá, espero que lo visiten pronto. El proyecto es un megaproyecto, no se está construyendo un conjunto pequeño, sino es una ciudad dentro de la ciudad. Tenemos al alcance un centro comercial de conveniencia que le permite a todos nuestros clientes tener los artículos de primera necesidad al alcance de la mano. Debemos invertir en Amarillo, ¿por qué? Por tres razones importantes, buen diseño, confiabilidad y seguridad. Estamos ofreciendo vivienda, son casas de 94 metros con precios de 240 millones y tenemos también casas de 114 metros con precios de 352 millones. Este es un megaproyecto donde ofrecemos amplias zonas verdes, tenemos la posibilidad de que tengan un sitio de descanso, donde también pueden tener la posibilidad de habitar la vivienda. Es una zona de alto desarrollo en este momento, tiene una valorización muy importante y es donde tenemos la posibilidad de vivir y de disfrutar algo que no está en la ciudad, pero tiene las comodidades de una ciudad y también tiene la posibilidad de descansar. El proyecto tiene 42 hectáreas, en este momento tenemos 75 casas construidas, vendidas y entregadas. Adicional, tenemos dos torres de apartamentos, cada una de 36 apartamentos, son 72. Nos quedan apartamentos disponibles de tres habitaciones para entrega inmediata. Tenemos una etapa de casas, son 10 casas, se llama etapa calamares, son casas de 204 metros construidas y 770 metros en lote. De esas casas tenemos tres casas por vender, que son para entrega en abril del año entrante. Y tenemos una segunda etapa, que van a ser también 10 casas para entrega en el 2016. MKR es un nuevo concepto en inmobiliaria. Nosotros queremos trabajar las necesidades de los clientes y generar estrategias y tácticas para poder lograr la rentabilidad en los negocios inmobiliarios que ellos tienen. Venimos con nuestra marca MKR Inmobiliaria. Nosotros trabajamos el concepto de mercadeo de publicidad inmobiliaria. Es un nuevo concepto en el mercado, en donde lo que buscamos es generar relaciones rentables con nuestros clientes. Consigne su inmueble con MKR Inmobiliario. Nosotros le hacemos todo un plan de comunicaciones estratégicas para poder lograr el objetivo de precio que usted quiere y generar sus relaciones rentables. Gracias. Gracias.